En los medios de su revista informativa nos encontramos junto a don Javier Lara quien es precandidato a la alcaldía de Lejamaní por el movimiento de Luis Zelaya en el partido liberal en el lado correcto como decimos muchos ¿Cuál es la aspiración que usted siente en estos momentos para llegar a ese cargo? Muchas gracias, agradecer su entrevista a este espacio y decirle al pueblo de Lejamaní estamos nosotros en esta contienda electoral, en esta lucha política no por ambición personal sino por una necesidad surgida en el mismo pueblo de Lejamaní nosotros queremos darle apertura, queremos que los jóvenes tengan su propio espacio y en eso estamos generando el espacio para la juventud generando el espacio para la madre soltera generando el espacio para los que no pueden ni tienen el acceso de los medios como accesar a la salud queremos en Lejamaní proyectarnos en lo que es salud, educación y tenemos también lo que es la proyección social Pilares fundamentales para el desarrollo de un pueblo que ha sido productor de hortaliza, llamémosle cebolla, llamémosle chile verde, tomate que se hallaba antes y de repente se han perdido muchas de estas tradiciones digamos o costumbres como es el cultivo Lejamaní ha sido cuna de la agricultura y en especial la cuna de la cebolla hoy nosotros hemos impulsionado también en lo que es la producción de productos orientales y eso es otra de las acciones que nosotros vamos a reforzar para generar aún mucho más empleo que es lo que necesita el pueblo de Lejamaní lo que necesita el pueblo hondureño necesitamos una persona como lo es Luis Zelaya para que nos gobierne este país ¿Por qué Luis Zelaya, don Javier? Luis Zelaya es la persona, es lo que nosotros siempre decimos, el lado correcto es la persona correcta para estar gobernando nuestro país a raíz de que está sumido en lo que es la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado O sea que va buscando alternativas para un pueblo que necesita estructuralmente estos cambios pero que necesita personas como usted, con compromiso, con honestidad y darle la mano al pueblo que es al que se debe nosotros siempre hemos visto en los medios televisivos, medios de comunicación llámese radio o televisión o redes sociales donde quien gobierna en este momento siempre pide y le dice al joven quédate en tu país, no te vayas de tu país pero decirle quedarse en su país o quedarte en tu país es decir aquí está, este es el medio cómo vamos a subsistir, aquí hay un empleo, eso es generación de empleo es la base y el pilar fundamental de nuestro gobierno municipal y del gobierno que en el 2022 va a emprender nuestro amigo, nuestro correligionario y una persona de confianza, Luis Zelaya las casillas en las que hay que votar por este cambio estamos en la casilla número 3 número 3 para alcalde, número 3 para presidente y número 3 para diputados satisfecho de la respuesta obtenida hasta ahora sabemos de que hay mucho encomio detrás de su figura bueno, este subservidor vive muy agradecido con Dios primeramente porque Él es el que pone el querer y el hacer en el hombre si Dios no está del lado de nosotros es imposible que digamos nosotros que con dinero y que tengamos, no si Dios no va de primero al principio de todo proyecto todo proyecto cae nosotros hemos puesto este proyecto político en manos de Dios y hemos visto como Dios ha ido respaldando y como Dios ha ido adhiriendo, acercando personas que quieren y que creen en este proyecto político Don Javier Lara del movimiento de Don Luis Zelaya y precandidato a la alcaldía en Lejamaní, yo soy Irán Padilla